Ahora volvimos, se me llenó el estudio de gente, como les había prometido, buen día. Muy buen día, Tato. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias. ¿Y ahora? A la curar. Iván Pérez Morelli, Magalí Sánchez, concejales electos por La Libertad Avanza. Qué tremenda responsabilidad, ¿no? Hermosa responsabilidad. Sí, no me cabe duda. La verdad que... Pero a la vez también... Es un espaldrazo, lo dijimos, lo dije acá, antes de las elecciones, que es una alegría, pero a la vez también es toda una gran responsabilidad a la hora de llevar adelante este voto de confianza de la gente, que bueno, que dejó de ser una expectativa hoy para ser una gran realidad, que es que bueno, somos la segunda fuerza en salto, que vamos a defender los derechos, los intereses de todos los vecinos de salto, desde el Consejo Deliberante, y a llevar adelante todos los proyectos con escucha, activa, con seguir caminando, seguir trabajando, y bueno, pero ahora con esa responsabilidad de llevarlo adelante. Ahora viene la gente, la exigencia de la gente también, Magalí. Por supuesto. Desde un primer momento nos comprometimos, asumimos con total responsabilidad este proyecto, imagínate que tiene poco tiempo, en cuatro meses pudimos consolidar un proyecto, un equipo. Tremendo. Hay una evidente llegada a la gente, porque la verdad que fuimos segunda fuerza, lo que fue de las pasos a las generales aumentamos un 25% en votos, 1.200 votos más obtenidos, y esa llegada a la gente, esa llegada al vecino, a la gente le gustó, entonces hubo más de 5.000 votos que apostaron por nuestro proyecto, así que hay que trabajar para ellos y para toda la gente de salto también. ¿Sirvió mucho el llevarle la boleta al vecino y charlar? Sí, un montón, un montón. Hay una realidad que la estuvimos analizando, que es que, bueno, como vieron, creció mucho la figura de Massa, que es innegable, bajó, en realidad no creció la figura de Millet, pero en todo lo que es la segunda sección y provincialmente, las fuerzas de la Libertad Avanza, que habían quedado segundo, bajaron a tercero, en muchísimos lados, salvo, que no se me escapa alguno más, pero en Pergamino, que hicieron una gran campaña, y acá en Salto no hubo grandes subas. Entonces, la verdad que, bueno, es una doble alegría, mirando Salto, que, como te decía ahí, esa confianza en la gente, que no solamente pudimos aguantar quizás el embate, sino que subirlo y mejorar la performance de las PASO, en una gran medida. Como lo charlábamos después de las PASO, la gente, le decíamos voto bronca, ¿se acuerdan? Ahora fue un voto miedo por eso ganó Massa. Miedo de lo que podía pasar ayer. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, bueno, desde mi punto de vista, por ahí hicieron campaña sucia de por ahí lo que es Massa, entonces por ahí a la gente le generaron miedo, o dijeron por ahí mentiras, o transversaban las palabras. Entonces, yo creo que los argentinos estamos cansados de sufrir. Entonces, ante el temor, o el miedo, o títulos que parecían impactantes, la gente prefirió ser más conservadora. Por ahí ir a un miedo ya conocido y no un miedo por desconocer. Entonces, es como, yo creo que es eso. Es más, yo siento de mi lugar que por eso mi ley no bajó, porque los que lo votamos y los que sabemos bien sus proyectos y los escuchamos día a día y los venimos escuchando desde hace años atrás, estamos seguros de lo que él va a llevar adelante. Pero tal vez la gente que quería un cambio y apostó por él, y por ahí se encontraba con esos títulos que ponían en la tele, o lo que ponían en los subtenos, en los hospitales, le generó un siento miedo, entonces, como que le dio temor. Pero no le alcanzó el tiempo para explicarlo a mi ley, porque en realidad él salió de una manera, dijo que iba a hacer esto, lo otro, que por ahí no se puede hacer así de por sí. Hay que, ¿me entendés? Porque primero y fundamental no iba a tener mayoría. Bueno, ahí es donde hay una frase que dice Jaime Durán Barba, la repitió en todos lados y la viene diciendo, que en realidad no se pase campaña política diciendo la verdad, dando malas noticias. Pero bueno, en algún momento los ciudadanos, bien, preferimos que nos digan las cosas como son, y no como nos gustaría que sean, porque en realidad pasa como en todo momento de la casa, si hay que trabajar algo, hay que resolver algo, y te vas a tener que dedicar el tiempo, vas a tener que buscar las herramientas, vas a tener que prepararte para hacerlo. Y hoy la realidad de la Argentina es muy compleja. El que venga a hablar de que el 10 de diciembre va a ser fácil esto, te está mintiendo. Yo en ese sentido comparto mucho. Creo que no hay que negociar los valores y los principios en ese sentido. Y creo que quizás un poquito ahí disintiendo, aprovechamos nosotros que tenemos que dar un sorprendimiento particular. Yo creo que, a ver, tampoco fue un... Nos sorprendió la levantada. Sí. Pero no el resultado final, no es un número de un presidenciable. No, no, no. El 36% en cualquier otra elección hubiera sido una campaña media o buena, no excelente. Lo que llama la atención es la levantada, y yo creo que es más una crítica hacia la clase política tradicional que hacia los nuevos movimientos que ya han cambiado la historia argentina, porque como bien lo marcó Magalí, no bajó la libertad de avanza. No, no, no. Lo que pasa es que fue tan grande la expectativa que generó de las PASO a las generales que todos esperábamos otro resultado, porque parecía como, che, bueno, el que le gusta... Te damos la vuelta. Claro. O sea, a ver, parecía eso. Sí, sí, seguro. La realidad es eso, que hay que seguir trabajando. Nosotros recontentos, lo que vuelvo a decir acá en Salto, porque cumplimos, imagínate que si a nivel nacional, si hubiera repetido nuestro resultado en Salto, es decir, subieron 25% y estábamos hablando de cualquier otra cosa. Sí. Porque ya estaba cocinado el tema. Es cierto, es cierto. Es la realidad. Entonces, más nos llena de orgullo que el vecino de Salto sí comprendiera lo que estamos haciendo, sí confiara en nuestra capacidad de gestión, en nuestra capacidad de trabajo, y ahora que la vamos a llevar adelante, porque la verdad es que ya estamos diagramando todas las actividades para empezar a trabajar esta misma semana. Sí, creo que hubo tres o cuatro frases de Millet que le jugaron muy en contra. Hablar contra el Papa creo que le jugó en contra. Sí, yo creo que sí. ¿Eh? Lo que recién más la gente lo sabe, yo soy católico. Sí, sí. Y entonces, a ver, a mí me parece innecesario cuando en la agenda de la Argentina hay otras cuestiones. Yo creo que igualmente también se tergiversó bastante ese tema porque hoy hay dos pilares fundamentales que lo hemos visto desde el espacio y se ha hecho nacionalmente, que es la seguridad. Sí. O sea, la economía, la seguridad y en eso localmente lo que es la salud. Y la verdad que hoy ir hacia otra tangente, hay mucha necesidad social. Claro, pero bueno. Me parece como que fue más... Uno por ahí escucha lo que le conviene y lo toma de la manera que más le conviene. Sí, sí. Tal cual. Sí, sí, sí. Entonces, pasa por ahí, pasa porque la gente por ahí interpreta mal. Entonces. A ver, vos trabajás de esto y lo sabes. La comunicación ahí es todo. Claro. Así que entiendo que también si no has sumado... Pero también hay mucha mala fe, mala leche. A ver, nos hemos llevado a un extremo de que el rival político o el que no te gusta está viendo a ver qué es lo que decimos o dejamos de decir para hacerlo en vez de qué es lo que somos o qué es lo que vamos a llevar adelante. Eso sí creo que es algo para rever como sociedad, pero pasa a nivel mundial. No es que solamente en Argentina está. Lo que pasa es que estaba la grieta acá en el medio, la famosa grieta en el medio. Entonces usamos, usamos, porque es así, lo usamos todos. Interpretamos mal las cosas, decimos algunas cosas mal y escribimos pésimamente en las redes sociales y la gente lee mal. Porque una coma, un punto, cambia una frase y la gente escribe mal. Entonces eso hace un desastre. Pero bueno. Bueno, Mabel, ahora hay que trabajar. Ahora hay que trabajar, hay que trabajar para todo el pueblo, para los vecinos. Yo siempre les digo a la gente de Salto, con mis amigos, familiares, la gente que por ahí nos para en la calle, que a partir de ahora, bueno, somos voceros también del pueblo. Así que estamos abiertos a cualquier persona, grupo, institución que quiera venir a nosotros. Nosotros igual ya estamos, como dice Iván, con una agenda de trabajo. Pero que estamos abiertos a toda aquella persona que quiera venir con una inquietud, con lo que sea. Porque estamos para eso, para trabajar para el pueblo de Salto. Y como siempre digo, acá nosotros estamos para tener un salto mejor. Así que vamos a trabajar para eso. Salud. ¿Va a estar complicado? Está complicado. Está complicado. Creo que desde el Consejo vamos a impulsar principalmente todo lo que sean medidas reales, para por lo menos pasito a paso, ir mejorando el sistema de salud, ir mejorando el sistema de prestación de servicio, asegurar el correcto acercamiento de los vecinos a los CAPS. Hay propuestas que necesitamos trabajarlas también en el marco del Ejecutivo, después cuando ya quede la conformación del Consejo, de que tenemos un par de propuestas muy sencillas, pero que a la vez, con el tema de turnos, con el tema de lo que son las historias clínicas, el acceso al tema de lo que es hospital con obras sociales, Magui sabe un montón de ese tema, que son pequeñas cuestiones que podemos empezar a implementar ante el fin de año, como para mejorarle un poquito la vida al vecino. Y desde ahí, ir paso a paso a asegurar ahí. Después, depende mucho también de lo que pase el 19, es una gran realidad, porque se definen dos modelos de país, y eso nos va a afectar localmente y provincialmente también. Ayer lo charlaba con Ricardo Alessandro cuando estuvimos acá charlando y él me decía y reconoce que no encuentra una solución al tránsito. El tránsito de Salto es horrible. Y yo le propuse ayer hacerlo como en algún momento y el tránsito de Salto es un capital, lunes, miércoles y viernes impares, porque el parque automotor de Salto creció el doble. Sí, sí, sí. Y encima lo que yo le decía ayer a Ricardo era que se han sacado un montón de lugares para estacionar en calle Buenos Aires con las nuevas terrazas. Ahí son varios temas como para avanzar, yo creo que ahí pasa lo mismo que en salud, tenemos que empezar con medidas puntuales, tenemos que desandar un camino, porque es decir, también hay muchas malas prácticas que ya se han normalizado y que tenemos que desnormalizarla y eso implica dos cuestiones. Empezar a hacer cumplir la ley, lo cual puede llegar a resultar antipopular para muchos de lo que... Sí, pero es la única manera. Pero es necesario porque lo que pasa a consecuencia de ese incumplimiento es mucho más grave que la sonrisa o la simpatía o el enojo momentáneo de un vecino porque muchas veces producen accidentes. Totalmente. Entonces, lo veo por mi trabajo, cuesta la vida, cuestan familias, es grave el tema y tenemos que tomarlo así. Y lo segundo es empezar también, de una vez por todas, a diagramar una ciudad de acá a 20 años, es decir, qué tipo de ciudad nosotros queremos. Tenemos que mejorar los controles, claramente los accesos, tenemos que mejorar el tema de seguridad, nosotros lo venimos planteando con lo del espacio y esas cuestiones puntuales van a hacer que de a poco vayamos mejorando nuestro tránsito en salto. Pero bueno, necesitamos la decisión política, la nuestra está, de trabajar en ese punto. Creo que si ustedes traen una buena propuesta van a ser escuchados. Dentro de nuestros proyectos, por ejemplo, estaba también el concepto de la educación vial. Arrancar, por ejemplo, en los primeros momentos, por ejemplo, que estén los inspectores, entonces que primero sea a modo de recordatorio, mirar a recordar el casco, entonces primero hacer, porque esto, obviamente, sabemos el problema de salto con las motos, los vehículos y demás, pero esto no puede cambiar de un día para otro, es una realidad, hay gente como dice Iván, que ya tiene por ahí malos hábitos ya incorporados, pero lo que nosotros nos abocamos es a tener una educación vial, en los primeros, no sé, unos dos meses, poner un tiempo estimativo, para ir acostumbrando, ¿no es cierto?, a la gente de a poquito, a que vuelvan a tener esas buenas costumbres de manejo, vendría a ser, y ahí sí después empezar, ¿no es cierto?, a que bien cumplan, como dicen, las ordenanzas y las leyes y demás, pero esto es muy de a poquito y hay que ir educando, ¿no es cierto?, a la gente nuevamente, la realidad es que salto se agrandó un montón, hay, como decimos, cada vez más motos, cada vez más autos, entonces poner un poco de orden, que es lo que por ahí tal vez le hace falta hoy a la ciudad. ¿Y vos crees que la juventud puede escuchar? Por supuesto, yo creo que sí, por eso también el concepto de educación vial, porque no está bueno arrancar, si no cumpliste, si no llevas casco, la multa de una, no, no, de buena manera, empezando a educar a la gente, es para un bien para todos, porque como dice Iván, por ahí es para nuestros niños cuando cruzan la calle, para la gente mayor, educar también a los peatones que crucen por la esquina, que a veces hasta nosotros mismos cruzamos más la calle, es un hábito que lo tenemos nosotros, claro que por ahí estamos enfocados, que somos muy por ahí pueblo, y ya nos estamos agrandando como ciudadanos, entonces empezar a comportarnos como ciudadanos de ciudad también, de decir, somos peatones, bueno, cruzamos a la esquina, respetamos los semáforos, si están verdes paramos, es un trabajo que se hace lento, pero que como no lo podemos lograr. Velocidades, el tema también de marcar bien, de a veces decir, veo vecinos que meten el auto en contramano porque me queda más cerca, tenemos que mejorar también el tema de los accesos, yo creo que eso es fundamental, trabajarlo estructuralmente, porque hay muchas veces que sí, se cometen infracciones de tránsito, pero es porque los accesos, por ejemplo, a venir España, no están bien armados como tendrían que estar, entonces empecemos a trabajar en eso, empecemos desde el Estado a dar una respuesta, también a las necesidades de la gente, si no se puede hacer 5 o 6 cuadras, para poder girar para su casa, entonces tenemos que resolverle eso, y una vez que tenga la resolución, sí, ahí exigirle decir, che, mirá, el Estado se forzó para que eso esté, no podés dar vuelta en U, para poder hacerlo, porque bueno, se va viendo que entonces... No pasa que es una práctica de 20 años, que uno lo hace, y es como, tenemos los malos hábitos. Sí, pero creo que es lo que digo, hay que entender el problema de raíz, hay que saber que es un problema grave, no es un problema menor, y hay que trabajarlo tanto, y todo lo que más va a tardar, es cuanto más lo patiemos, hay que empezar ahora para que tarde menos. ¿Turismo? Bueno, turismo, lo que venimos hablando, es lo que es la de la campaña, nosotros creemos que Salto tiene hoy, el reconocimiento como capital del miniturismo, que supo tener alguna vez, lo hablaste mucho con Ricardo, el tema de lo que es el balneario, y tenemos que revitalizar eso. Nosotros entendemos, nuestra cuestión de lo que es el plan, que nosotros proponíamos, ejecutivo, que lo vamos a llevar también al Consejo Deliberante, que vamos a necesitar el apoyo también, de las demás fuerzas y del ejecutivo, es plantearlo desde una faz también cultural, desde una faz de mucho, hay mucha actividad cultural en Salto, que tiene que estar vinculada, con los diferentes centros, la actividad gastronómica, la actividad de las localidades, tenemos que juntarnos con todo, nosotros seguimos creyendo que la mano del privado es fundamental para llevar a esto, nosotros tenemos que hacer un trabajo conjuntamente con el privado, facilitarle la vida para que los emprendimientos privados puedan tener diferentes desarrollos, y desde ahí armar cronogramas, y trabajo con las diferentes fiestas que tenemos, tenemos la fiesta de la Tortita Negra, tenemos la fiesta del Pueblo en Gán, que fue un éxito rotundo, tenemos la fiesta de Nindar, en Arroyo, se puede plantear, tenemos diferentes propuestas gastronómicas, en Verdier, en Nindar, en La Invencible, que podemos armar un cronograma, para que también sea fácil, para el que hace miniturismo, pueda decir, tener un cronograma para hacer... Estamos dos horas de los grandes centros, totalmente, en Buenos Aires, la autopista ya está llegando hasta la Ruta 31, lo cual hace también que facilite bastante el acceso, y también a la vez, que es por un lado una desventaja, y por otro lado una ventaja, que es que las autopistas nos pasen medio lejitos, o sea, no pasen directamente por la ciudad, hace que obviamente, para las empresas sea a veces un poco más complicado, porque hay empresas que eligen radicarse en Chacabuco, hasta en Arrecifes, o en otro lado por la autopista, pero a la vez nosotros también nos da la tranquilidad, de que no pasa por afuera, todo tiene que pasar por adentro, y nos permite también que el turista nos vea, en esa faz turística que estamos hablando. Pero bueno, viste la movida de por ahí la llegada del tren, de vuelta, Verdiar, que es un lugar muy bien visto. Mira, nosotros como propuesta ahora que podemos hacer, cuando empecemos a juntar para trabajar, tenemos un par de propuestas culturales ahora para el verano, que son bastante económicas, y para toda la familia, que creo que las podemos llevar adelante, en lo que son las localidades, en lo que es La Diagonal, lo que es el Parque Tobin, como para también fomentar, el turismo medio local, cercano de las diferentes ciudades, y también para el que viene en el verano. Yo vi en el Salto de Agua. ¿Sí? Un lugar bellísimo. Hay que ir fomentándolo, y que los espacios sean ganados por la familia, que se han ganado por los vecinos, para que volvamos a poder ir tranquilamente. Entonces, eso mismo hace que contagie, porque va a decir, che, Tato, ¿dónde estuviste? Estuve en el balneario, me fui, hubo un espectáculo, al otro fin de semana, el vecino que recibió, el boca en boca va a ayudar muchísimo, a fomentar todas esas cosas. La costanera norte tiene mucha afluencia de público, y no así la costanera sur. Sí, que es hermosa. Que es hermosa, que es hermosa. que es hermosa. Pero bueno, a mí la parte turística me fascina, por eso lo... No, el Salto tiene mucho además, el Salto es un pueblo hermoso, que tiene para aprovecharse un montón, como dice Iván, tal cual. Bueno, ¿qué dice la gente acá? ¿Está contenta? Sí, la verdad que el teléfono hasta ahora, lo puse violado, está la verdad que a full, la verdad que contento, creo que un poco esto lo hablo a nivel personal, me siento muy orgulloso de que mi pueblo hoy tenga una representación, de alguien nacido ahí, obviamente vamos a trabajar para todo Salto, los vecinos lo ven, y por eso también el respaldo que tuvimos, pero sí, desde GAN, la verdad que la gente que me conoce desde chico, se ha emocionado bastante, porque bueno, el tiempo pasa rápido, nos pasa todo. ¿Vino el champán el domingo? Sí. Sí, 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 estuvimos, fue un poco, viste la incertidumbre, lo que pasa nacional, pero sí, sí, es lo que te dije en la otra entrevista, hay que darnos un tiempo también para festejar, hay que darnos un tiempo para reflexionar, y hay que seguir trabajando, pero sí, sí, festejamos, porque el esfuerzo que se hizo fue muy grande, los resultados están a la vista, y hoy bueno, hay que devolver toda esa confianza, y gestión. Si yo no escuché mal en el partido, el muchacho ese que tiene la canchita de fútbol allá en la Antártida, no dijo que voy a pagar el asado o algo así, yo lo escuché mal. Y no sé. ¿Cómo no sé? Ahí tiene que... ¿Eh? Yo, pero... Algo así me pareció lo que dijo, que iba a pagar el asado para todos los periodistas, me parece que... Claro. Mirá, mirá. A no sé, yo acá lo vamos... Me parece que acá la representante sería Bagalli, y no hay problema. No, pero más allá de todo, nos pasó a nivel nacional, bueno, que tuvimos esa sorpresa, pero a nivel local realmente fue festejar, porque... El crecimiento, el crecimiento. Fue... Fue... Tuvimos muy buena campaña. De hablar. Nosotros sabíamos que Ricardo Alessandro, por supuesto, ya tiene una estructura consolidada, pero tuvimos muy buena campaña, porque la verdad que llegamos a un montón de vecinos, nuestra propuesta gustó, entonces, este... Imaginate que salimos segundo, dejando atrás por ahí una fuerza como Camimo, que acá en Sarto también por ahí también una fuerza fuerte, entonces la verdad que en tan poco tiempo, nosotros hace cuatro meses que arrancamos con esto, fue realmente... Tuvimos muy buena aceptación, entonces era un motivo de festejo para nosotros también, nos fue... Tuvimos muy buena llegada, mucha gente, la verdad que cuando íbamos a los barrios, a las casas, nos abría las puertas de su casa, tomábamos mate con los vecinos, y por ahí eso tal vez no se da, por ahí en todos los partidos, entonces la verdad que nosotros estamos más que agradecidos con los vecinos, con la gente que nos aceptó en su casa, que nos escuchó, que apostó por nosotros, estamos más que agradecidos con eso, entonces era un motivo también de festejo. Porque en este momento difícil de seguridad, lo que hablábamos recién, que te abran las puertas de tu casa. Pero por supuesto, ni hablar. Y más que saber, nos conocen por los medios, nos conocen, la verdad que nos sorprendió también el grado de conocimiento que teníamos. No, no, pensamos que... Sí, nos pasamos que a veces estábamos en los barrios, y a dos cuadros nos decían, allá están los de mi ley, no sé si aún no se dan cuenta, si no estamos con patrón de la nada. estamos vestidos así, no va, y allá estamos. Porque caminamos mucho, hablamos mucho con los vecinos, hicimos un gran trabajo. Creo que eso es lo más gratificante, el cariño del vecino para los que vivimos acá, para los que venimos de comunidades más chicas todavía, como fue, como me dijiste a mi querido Dan, el reconocimiento del vecino, el respeto, no tuvimos ningún problema. Ningún problema. La verdad que en toda la campaña no tuvimos ningún problema, y eso es algo para revalorizar, y es lo que nos hace dar fuerza para decir, che, se puede. La juventud los acompaña mucho. Muchísimo, y nos sigue acompañando, y están como locos que quieren empezar a trabajar ya. Sultante. Sí, sí, hay que empezar a trabajar, y hay que seguir con la campaña, y hay que trabajar con todos los proyectos que tenemos, y se van a dar, y la verdad es que, como vos le decías, Magalix, y la juventud va a entenderlo, yo creo que la juventud ya lo entendió, y hoy es más protagonista que nunca, y se va a ver cosas muy buenas en lo que viene. Les agradezco la visita, los voy a estar molestando, obviamente de acá hasta el 19, seguramente vamos a charlar un poco más, porque hay que apuntalar a Milay para el balotaje. Por supuesto, por supuesto, estamos con todo el entusiasmo, que los argentinos necesitamos un cambio, y se ven, se ven en los resultados, porque más allá de los resultados de las elecciones, el kirchnerismo es el, este porcentaje que sacó, viene en decadencia en los últimos años, así que está visto en los resultados electorales, en las estadísticas, así que cada vez somos más argentinos, que necesitamos un cambio, así que se va a ver reflejado en noviembre seguramente. Gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y enseguida venimos.